Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello florero para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, en la que un asesinato sirve de excusa para lanzar una revuelta contra ciudadanos judíos en todo el país en un ataque orquestado por el gobierno alemán. Más de 30.000 judíos son detenidos e internados en campos de concentración. Años más tarde, también, un 9 de noviembre de 1989, Alemania del Este anunció el paso libre para sus ciudadanos a través de los puestos de control fronterizos. El aviso hizo que el Muro de Berlín, el símbolo más vilipendiado de la Guerra Fría, virtualmente irrelevante 28 años después de su construcción, cayera. Y se produce así la caída física del Muro de Berlín. Recordando este hecho histórico que cambió el rumbo del país germano, amables oyentes, les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Saludamos a quienes en estos momentos están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senado gopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají A continuación, nuestros titulares Hoy, reacciones de senadores frente a la decisión tomada por el ministro de Defensa de renunciar Mecanismos para el equilibrio en los procesos judiciales de aforados y altos dignatarios Tema de debate en Comisión Primera Senadores de la Comisión Séptima preocupados por la crisis humanitaria que se está viviendo en Colombia ¿Qué dijeron? En minutos les contamos Migración, piedra en el zapato de las finanzas del gobierno nacional Senadores exigen renuncia del director nacional del Centro Nacional de Memoria Histórica La salud pública en Colombia funcionará cuando deje de ser un negocio de las EPS Así lo expresaron senadores de la bancada alternativa Analizan la viabilidad de la creación de la región administrativa y de planeación de la Amazonía Senador Andrés García Zucardi se expresa sobre el pronunciamiento de la empresa Uber de retirar inversión en Colombia Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Senadores de distintos partidos políticos dieron su opinión frente a la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero Quien era pieza clave en el trámite de la moción de censura programada para la próxima semana Más detalles con el periodista Felipe Gutiérrez El presidente del Senado, Lidio García Turbay, expresó favorabilidad a la decisión tomada por el exministro Botero Luego de conocerse las denuncias sobre la muerte de ocho niños en el bombardeo realizado en el departamento de Caquetá Qué bueno que haya renunciado el ministro de Defensa Me parece inconcebible que los colombianos no hubiésemos enterado de una masacre con niños A través de un debate en el Senado de la República Eso no tiene razón de ser Eso es faltarle al país Si eso no hubiera sucedido, si la renuncia hoy no se hubiera dado El miércoles hubiera hecho efectiva la moción de censura en el Senado de la República Por otra parte, Ciro Ramírez, senador del Partido Centro Democrático Resaltó la gestión del ministro de Defensa E indicó que mostró resultados como jefe de este gabinete en la lucha contra la delincuencia Primero que todo hay que resaltar que el ministro, el doctor Guillermo Botero, es un hombre pro, un hombre honorable Ha demostrado así también la gestión de su cartera en los indicadores que demostró en el debate de moción de censura Ahora lo importante es, dentro de las investigaciones, conocer a fondo dónde estuvo el problema de comunicación Y a raíz de eso, el gobierno nacional asumirá darle a conocer la información de la manera más clara a todos los colombianos El senador Wilson Arias, del Partido Polo Democrático, pidió aprovechar la coyuntura política para lograr promover el orden por parte de las Fuerzas Armadas Tras la renuncia del ministro Botero, el país debe discutir dos asuntos de primer orden Uno, la depuración de la Fuerza Pública colombiana y presencia copiosa de la Fuerza Pública en el Cauca Y a pesar de ello, transcurren los negocios de la coca, de la marihuana, las masacres y los asuntos pues oprobiosos que hemos visto Y dos, la situación del presidente Si tres entidades, si tres instituciones, la personería y la defensoría del municipio de Puerto Rico El alcalde del Caguán, habían advertido la presencia de esos niños en esas circunstancias ¿Por qué se autorizó desde la presidencia, al parecer, en lo que se ha trascendido y desde el ministerio esta operación? Hay que discutir también la responsabilidad presidencial a propósito de esta denuncia Voces del Senado Senadores de la Comisión Primera iniciaron la discusión y análisis del proyecto de acto legislativo Por la cual se garantiza el derecho fundamental a la impugnación y el principio de la favorabilidad Más información con el periodista César Ariza El debate contó con la participación de los viceministros del Interior y de Justicia En donde la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, presentó los puntos por los cuales La norma cobijaría a aquellos quienes han sido privados de la libertad con sanciones extremas Pues lo primero que hay que decir es que este es un proyecto que surge porque existe un fallo de la Corte Constitucional Basado en un pronunciamiento del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos En el que son claros en que aquella persona que ha sido condenada por un delito Tiene la posibilidad de que un juez superior revise ese fallo Ese es un derecho humano, un derecho fundamental, reconocido en tratados internacionales Entre ellos el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y también la Carta Americana de Derechos Humanos Y hace parte del bloque de constitucionalidad Ya la Corte Constitucional dijo que es obligatorio que ese derecho actúe para todos los colombianos Hoy tenemos la circunstancia de que unos 250 colombianos fueron excluidos de ese derecho Del que gozamos el resto de los 48 millones de colombianos De igual manera, el senador del partido Mira, Carlos Guevara Villabón Manifestó que si bien la norma es positiva para aquellos privados de la libertad Se considera oportuna la decisión de revisar anteriores condenas a personas que están privadas de la libertad ¿Cuáles serían los procedimientos aplicables y qué disposiciones legales cobijarían A los que se requieran, digamos, este derecho a la impugnación? Bueno, hay personas procesadas antes del 91 con las disposiciones legales que ya no son vigentes Entonces, ¿qué leyes taxativas, digamos, podríamos cobijar bajo esta norma para dejarlo más acotado? Y, obviamente, pues hay una pregunta de manera procedimental, digamos Porque un tema es el derecho a la impugnación, que no significa impugnidad Porque puede ser que la persona solicite su impugnación y la sala le ratifique o le aumente la pena Eso depende de la prueba ¿Cómo hacemos que esto sea expedito? Que garantice el derecho, pero que garantice también la verdad Y que garantice también que no vaya a haber impunidad En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes En casa nos tratamos con respeto y tolerancia Somos honestos y comprometidos Servimos con gusto Aquí, en el Senado, es igual El Senado, la casa de todos Cuando hablo del Senado, hablo de mí Senado de la República de Colombia Mi Senado, nuestra casa Senadores de la Comisión Séptima reaccionan ante las muertes de líderes y trabajadores campesinos Afirman que Colombia está de luto Voces del Senado acompañó en la sesión de esta célula legislativa Donde se manifestaron sus preocupaciones sobre el tema de líderes asesinados en el país Al respecto, Gloria Moncayo informa La pasividad del establecimiento gubernamental Frente a las muertes sucesivas y permanentes de ciudadanos colombianos Extraña sobremanera Expresó el Senador José Aulopolo Narváez del Partido Alianza Verde Porque estoy de luto Porque Colombia, Colombia El pueblo de Colombia está de luto Y no voy a hablar porque se han cumplido o no los acuerdos de La Habana Simplemente No se han cumplido los acuerdos de La Habana Estos gobiernos han sido incapaces de cumplir con lo que pactan Pero eso no me extraña Lo que me extraña es la pasividad del establecimiento Frente a las muertes sucesivas y permanentes de colombianos Descombatientes y de trabajadores del campo y de la ciudad Llamados unos por el remoquete de líderes o lideresas Son simplemente ciudadanos y ciudadanas que de sus orillas opinan Siembran la tierra, labran la tierra, le roban al mar el alimento De colombianas y colombianos marginados, olvidados, desprotegidos absolutamente por el Estado Y esta es la repetición de la repetidera Las muertes de los hijos de los pueblos siempre se han repetido No es que yo desee la muerte de los hijos de la oligarquía No, para nada No deseo la muerte de nadie Que la muerte nos llegue cuando toque por las circunstancias biológicas, físicas o de salud Pero que la muerte sea cercenada, como decía Carlos Pizarro un día Sea cercenada en primavera, no es tolerable Igualmente, el senador Jesús Alberto Castilla Salazar Del Partido Polo Democrático Alternativo Se une al rechazo de estos asesinatos Pero pide no estigmatizarlos, ya que todas las muertes duelen Yo quiero llamar la atención para que si los muertos son de regiones rurales No se trate de estigmatizar que porque son de determinadas zonas los matan, tampoco Yo creo que si nos duelen los muertos Nos duelen los de la ciudad y nos duelen los del campo Nos duelen los muertos de mejores posiciones económicas y sociales Pero también los que viven en las zonas más aisladas En este mismo sentido, se pronunció el senador Álvaro Uribe del Partido Centro Democrático Quien también manifestó que todas las muertes son iguales, violentas o no, igual duelen Que se tiene que proteger la vida de todos los colombianos Hayan sido miembros de cualquier grupo violento o no hayan sido Nosotros, frente a la protección de la vida, no tenemos discriminación alguna Nosotros deploramos el asesinato de cualquier colombiano Desde la apertura de la frontera con Venezuela, los desplazados alcanzan cifras que superan de manera constante las estadísticas Y los esfuerzos del Estado colombiano para proveer la ayuda necesaria Para el canciller Carlos Holmes Truquillo, el tratamiento que se dé a los venezolanos migrantes Se verá reflejado en la convivencia en cada una de las zonas donde son atendidos en la actualidad Vimos que el flujo migratorio estaba creciendo, que se venían tomando unas medidas Pero que no se le había dado la dimensión que realmente tiene Por esa razón, desde un principio señalamos, bajo la acción del presidente Duque Que estábamos frente a un fenómeno nacional, de naturaleza regional y que tenía un impacto global De esa caracterización entonces, surgieron todas las acciones que venimos adelantando Desde entonces, en el entendido de que hay que trabajar nacionalmente Ya oyeron ustedes, el equipo de gobierno, en el entendido de que hay que hacerlo regionalmente Y en el entendido de que hay que hacerlo también globalmente El senador Edgar Jesús Díaz, del partido Cambio Radical Luego de escuchar las respuestas de los funcionarios del gobierno Consideró que el problema superó las expectativas económicas Y la afectación a las regiones amerita diferentes tratamientos por parte del gobierno Vemos una debilidad, que no ha habido coherencia también con los proyectos de reactivación económica En estas zonas donde hay mayor inmigración El gobierno nacional tiene que implementar unos proyectos que ayuden a beneficiar esas regiones Que están recogiendo el mayor número de población migrante Y ayudar para que empiecen a mejorar la parte económica Para tratar de solucionar todos los indicadores negativos que tienen estas regiones Del partido de gobierno centro democrático, la senadora María del Rosario Guerra Destacó la forma como se ha enfrentado un problema sin precedentes en la historia del país Qué importante labor ha hecho el gobierno del presidente Duque, liderado por el señor Canciller De dar respuesta a esa crisis que vive el país, que ningún otro país del mundo ha vivido De tener un millón y medio de migrantes en el país, de migrantes venezolanos Ni siquiera Alemania, ni ninguno de los otros países de Europa que han recibido migrantes sirios Han tenido un solo país lo que tiene Venezuela Lo que aquí claramente se mostró es que el gobierno nacional con creces Ha venido paliando estas circunstancias También el senador Fernando Nicolás Araujo del Centro Democrático Consideró que la inequidad económica de la comunidad internacional con nuestro país Nos pone en aprietos porque son más de un millón y medio de venezolanos Que están en Colombia y hay que atenderlos Que demandan matrículas escolares, que demandan servicios de salud Que demandan viviendas, que están buscando trabajo, que están montando un negocio Que requieren transporte público, etc. La atención de esa población en el corto plazo La calcula el Ministerio de Hacienda en 5 billones de pesos 5 billones de pesos que está asumiendo el gobierno nacional Para ser solidarios con los hermanos venezolanos Nuestro llamado es a que busquemos alternativas para que la comunidad internacional Que le dio a la migración siria 5 mil dólares por cada refugiado sirio Hombre, que le está dando a los migrantes venezolanos 100 dólares por venezolano Pues que ahí vemos una inequidad muy grande y que esta crisis migratoria Que es una crisis de proporciones gigantes y que puede seguir creciendo Nada garantiza que no lo siga creciendo Tenga la financiación adecuada Voces del Senado Senadores de la Comisión Segunda llevaron a cabo el debate de control político Sobre la protección de la memoria y verdad de las víctimas del conflicto armado El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Acevedo, estuvo presente en la discusión Felipe Gutiérrez nos cuenta por qué Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, afirma que el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo Está implementando políticas incorrectas dentro de la entidad Adelanta una política que niega el conflicto armado Niega la existencia de víctimas, especialmente de agentes del Estado Y de distintos crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos Y está implementando una serie de políticas al interior del Centro de Memoria Que buscan cumplir esa finalidad negacionista Entre esos trabajos, revisar los informes que han sido elaborados Desvirtuar las cifras que existen sobre la violencia y los crímenes cometidos Y transformar la memoria de las víctimas a su acomodo Por todas estas razones, hemos pedido su renuncia Y al mismo tiempo, se señaló que próximos días, antes de que finalice esta semana Presentaremos ante la Procuraduría General de la Nación Una queja disciplinaria que da cuenta de irregularidades y faltas graves Que ha cometido el señor Acevedo en su desempeño Como actual director del Centro de Memoria Histórica El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino Pide a la Procuraduría General de la Nación Investigar a Acevedo por delitos constitucionales A su vez, exige la renuncia del funcionario Que él siga el director del Centro de Memoria Es como si pusieran a alguien al frente de una institución encargada De enfrentar el cambio climático y no crea que exista cambio climático Hay nueve informes que están represados Algunos de ellos ya terminados Que deberían haber sido causados desde el año pasado Incluso algunos desde septiembre o diciembre del año pasado Y hay uno que llama especial atención Y es el informe sobre el paramilitarismo Y las acciones del bloque Cacique Notibar Y del bloque Medellín Pues coincide mucho con las investigaciones penales Que se están adelantando sobre la participación De personas del Centro Democrático En relación con la creación y la actuación De estos dos grupos paramilitarios Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica Manifiesta que no muestran los resultados verídicos Y han tergiversado las actividades realizadas en su gestión Tenemos ese consenso entre nosotros Yo tengo el derecho de condenarlos a ustedes Porque piensan que este conflicto armado Tuvo unas causas objetivas Que este conflicto armado se basó en la esción Surgió de la exclusión Surgió de las injusticias sociales ¿Tengo derecho a descalificarlos? Yo creo que no ¿Quedan ustedes excluidos de ocupar cualquier cargo en la democracia? En las instituciones de este país? No ¿Y por qué creo eso? Porque yo soy un hombre de principios liberales Y soy un demócrata Y creo que el pensamiento de una persona Es respetable Incluso para discutir con ellos Por otra parte En la Comisión Segunda se aprobó el proyecto de ley Que busca el aumento de la productividad y competitividad En los mercados regionales y nacionales del país Mediante el convenio suscrito en Estambul, Turquía Sobre la importación temporal Los congresistas José Luis Pérez del Partido de la U Y Lidio García del Partido Liberal Fueron los ponentes de esta iniciativa Voces del Senado En audiencia convocada por la bancada alternativa para tratar el tema en salud rural Se dejó claro que el 30% de la población en Colombia corresponde al sector campesino Quienes no son tenidos en cuenta en la prestación de los servicios médicos elementales Gloria Moncayo nos cuenta otras conclusiones La salud rural es un tema estructural que está ligado a la pobreza y al abandono de estos territorios Expresó para voces del Senado La senadora Victoria Sandino Del Partido de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común En el marco de la Semana de la Salud Rural La gente está insistiendo en que se implemente En que se concrete ese Plan Nacional de Salud Rural En el cual nos vamos a comprometer Con la bancada alternativa Y con la bancada de la salud Para sacar adelante ese Plan Nacional de Salud Rural Es un esfuerzo que estamos haciendo Nosotros dijimos que aquí vamos a llegar Para poder escuchar y poner en este escenario Las voces de esa gente que no tiene voz Lo primero que estamos haciendo Usted lo acaba de decir Es un control político a esas EPs Y yo voté Diciendo yo voté El proyecto que tenía Que presentó la Superintendencia de Salud Que si bien es cierto No es un proyecto que de verdad logre resolver el problema Españito de Agua Tibía Pero sí estamos Sí por lo menos apuesta A que haya un control hacia las EPs Los hospitales públicos del país Están en déficit creciente Y necesitan una reestructuración real Del sistema de salud Afirmó el director de hospitales públicos de Antioquia Luis Alberto Martínez De que la salud a nivel rural está en déficit De que hay mucho sufrimiento De todas las personas y sus familias De que no tienen un acceso oportuno y eficaz A los servicios de salud Igualmente que los hospitales públicos De todo el país Vienen en un déficit creciente Que los están liquidando Y que todo esto da como pie Para programar una real reestructuración Del sistema de salud colombiano Un sistema de salud que realmente se vuelque A satisfacer las necesidades de salud En los territorios No solamente los territorios rurales Sino también los rurales dispersos E incluso los urbanos Ya es hora de una reforma profunda en la salud Manifestó en voces del Senado El profesor Mario Hernández Álvarez Coordinador del Doctorado en Salud Pública De la Universidad Nacional Quien también asistió a esta audiencia Pues sí, venimos acompañando desde hace rato Este tema de la ruralidad y la paz Con la red Salud Paz Son universidades y organizaciones sociales En salud para la paz Y lo que hemos encontrado Es que no hay caso El aseguramiento individual Este de mercado con EPS Así esté regulado No funciona en el campo Entonces lo que estamos diciendo Es que es el momento De hacer una reforma profunda Del sistema de salud Que efectivamente retire Esa forma de intermediación innecesaria De los recursos públicos Para que esos recursos Sean administrados en los territorios Teniendo en cuenta La diversidad territorial Y a través de la red pública Fortaleciendo la red hospitalaria pública Con una perspectiva de atención primaria De interculturalidad Muy democrática Con diálogo de saberes Indígenas Los sapros Los campesinos Etcétera Y que efectivamente se convierta En una alternativa de salud Pensando más en el buen vivir Que en la atención de enfermos Y en los negocios Que funcionan alrededor De la atención de enfermos Señor presidente Buenas tardes En el Senado trabajo Río Hablo Celebro Me equivoco Decir Igual que en casa Pido excusas Sueño Escucho Abrazo Discuto Propongo Actúo Como en casa Hay valores Normas Límites Compromisos Y resultados Cuando hablo del Senado Hablo de mí Senado de la República de Colombia Mi Senado Nuestra Casa En la Comisión de Ordenamiento Territorial Se llevó a cabo el debate Donde se socializó la creación De la RAP de la Amazonía A su vez Se escucharon opiniones De los congresistas Frente al tema ¿Qué conclusiones se sacaron? César Arisa Con más detalles Freddy Páez Secretario de Planeación Del Departamento del Guainía Habló de la importancia De la región administrativa Y de planeación RAP Amazonía En materia ambiental Y económica Hacer parte de la RAP Que se constituya la RAP Porque vemos Que es la posibilidad De que saquemos adelante Y podamos mantener El medio ambiente De nuestro departamento Y de toda la región Y también Ver cómo hacemos Una agricultura autosostenible Sin afectar más El medio ambiente Y también propusimos Un corredor vial Para el desarrollo De toda la región Del Guainía De toda la parte de la Amazonía Para el provecho De toda nuestra región Por su parte El senador del Partido Maíz Feliciano Valencia Resaltó la importancia social De la Amazonía En el tema ambiental Además de lo importante Que es el legado cultural E histórico de la región Un instrumento muy importante Para la Amazonía colombiana Hay una crisis de deforestación Hay una crisis ambiental Hay una crisis de pobreza Hay una crisis humanitaria Podríamos decir Y estos instrumentos Esta unidad Esta asociación Este proceso De descentralización del Estado Pues ayuda A que todas estas cosas Se vayan superando Poco a poco Muy bueno el instrumento Hay que apoyarlo Pero el reto más grande Es pelearnos Los presupuestos Para la Amazonía colombiana De igual manera La gobernadora De Putumayo Sorrela Roca Agradeció la voluntad Puesta por parte De los congresistas De la Comisión De Ordenamiento Territorial Y recalcó el legado Que tiene esta iniciativa Para reivindicar A la región La Amazonía No es un museo Muchos creen Que a la Amazonía No hay que tocarla Cuidado Toca ese árbol Cuidado Va y pisa mal La Amazonía No puede Ni a los ciudadanos Amazónicos Seguirse tratando Como piezas de museo Tenemos el derecho A dignificar la vida Y nuestro paso Por esa tierra Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter e Instagram Como arroba Senado God Co Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser veedores De la labor Que cumplen los congresistas Senador Andrés García Zucardi Bienvenido a Voces del Senado Muchas gracias Cordial saludo A todos los oyentes ¿Cómo van? Lo hemos invitado Porque usted tiene una propuesta Que deja claro en Colombia Que la probabilidad De seguir generando empleo Innovar con tecnología En materia de transporte Lo ha planteado Desde su óptica Frente al tema De Uber ¿Cómo así que una empresa Que genera empleo en Colombia Tiene que irse? La empresa No ve confianza No ve garantías No ve voluntad De parte del gobierno nacional Ni de parte De el ministerio de transporte Para hacer esas inversiones Y eso es gravísimo Gravísimo Porque hoy estamos En una crisis de empleo Hoy Colombiano con el que yo hablo El ciudadano con el que yo hablo Siempre me menciona Las dificultades que hay Para conseguir empleo Hoy la prioridad Número uno Debería ser la generación De empleo Y no se pone en riesgo Solamente eso Que serían los empleos Relacionados con esa inversión directa Sino que Se estarían poniendo en riesgo Los cerca de 88 mil empleos De conductores de Uber Que hay hoy en el país Y también se estaría Poniendo en riesgo Todo empleo De toda multinacional Y de toda Bueno También de toda empresa De innovación De emprendimiento Aquí en Colombia Entonces estamos hablando De cientos de miles de empleos Que están en riesgo Eso es un peligro Para nuestra sociedad Es un peligro Que nosotros tenemos que atender Tenemos que ver Cómo le encontramos soluciones Y que tenemos que Ayudar A solucionar Siempre buscando Más y mejores oportunidades De empleo Empleabilidad Y emprendimiento ¿Usted qué le propone Al gobierno? Que tome conciencia Que aliste Una mejor garantía Jurídica Para inversionistas En Colombia O usted mismo Va a radicar Un proyecto de ley Porque es que No es el primer caso Nosotros hemos radicado En el pasado Varios proyectos de ley Han sido tres proyectos De ley Que han sido fructíferos Desde el punto de vista De los debates En el Congreso Pero que han sido Un fracaso Desde el punto de vista De leyes Porque ninguno Ha logrado Hacer una ley De la República ¿Por qué? Porque nunca Hemos sido capaces De lograr un consenso Entre los diferentes Grupos de interés Tenemos toda una cadena De valor En el sector de taxis Que entre otras También cuando hablamos De los servicios compartidos Es la misma cadena De valor De los servicios especiales Entonces ya estamos Hablando De otros sectores Cuando hablamos De los servicios especiales También estamos hablando De conductores De dueños de vehículos De empresas De cooperativas También estamos hablando De otra cadena de valor Que está ahí Incluida En un servicio específico Así es Es el servicio de transporte Es el mismo transporte Y lo más importante Y a lo que menos atención Le ponen lastimosamente Estos dos sectores Y a lo que menos atención Le pone también El gobierno nacional Son los usuarios El centro de todo Deben de ser los usuarios Las decisiones que se tomen Deben de ser Con voz y voto Más fuerte De los usuarios Nosotros tenemos que pensar Diferente Tenemos que pensar En una agenda común Tenemos que pensar En el bien común Y ahora mismo El bien común Significa enfocarnos En las soluciones Para el usuario Y enfocarnos también En las alternativas Que generen más empleo La gente hoy En Colombia Necesita más oportunidades De empleo Y esa debería ser La prioridad número uno De todo el Estado colombiano Es decir Del gobierno Del Congreso De la justicia Y de los entes de control Y también de los medios De comunicación Senador Muchas gracias Por estos minutos Que le he robado De su arduo trabajo Y preciso En esta temporada Que ya se inicia El ciclo de cierre legislativo Gracias por estar En Voces del Senado Siempre a sus órdenes Siempre muy atento Me encantaría saber Qué opinan Todos los oyentes De este suceso Del retiro De la inversión Qué opinan De las iniciativas Que hemos tenido Desde el Congreso Y sobre todo Que nos ayuden A encontrar soluciones Es hora de que pensemos Diferentes Voces del Senado Amables oyentes Como lo dice El senador Andrés García Zucardi Si ustedes desean Ampliar la información Sobre el tema de Uber O cualquier otra Inquietud del legislativo Nos pueden escribir Al correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Go O a nuestras redes sociales Senado Colombia En Facebook Y en Twitter Somos Arroba Senado Para que su inquietud Haga parte De nuestro próximo programa Y tengamos respuesta De uno de nuestros senadores Este programa Se realizó Bajo la dirección De la jefe De la oficina De información Y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno La coordinación De Maritza Pardo Rojas Y el trabajo periodístico De Gloria Moncayo César Ariza Álvarez Felipe Gutiérrez Hernando León Banegas La producción De Edgar Segura Romero Les deseamos Un feliz sábado Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 y 30 De la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De la República De la República CC por Antarctica Films Argentina